Es que te andan en una compo de bien chota, boludo, ¿no? Es que si empezaba aquí yendo medio ahí, obviamente, lo gráfico no iba a ser bueno. ¿Cómo es todo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? Yo le bajé el volumen a muy bien. Ah, bro, es que estoy hablando acá. Te lo tocó un botón para hablar, perdón. ¿Se me escucha, no? ¡Ay, peyad! Ahí está. Contraseña, una seca. ¿Qué le dices? ¿Le dices siempre que podés clave? Hace mucho tiempo odiñen para esto. Venían los mundos y los otros son ellos. El viejo a Masi y Tomasito. Y los otros te dejaron. ¡Sensá, boludo! Para cumplir su medición. Tomasito, por ser homosexual, fue exiliado del Valhalla. No te siglos, Tomasito. Vivió en el lugar de estar guinquintante, pero no llegó a morir. A medida que pasaban las excesiones, nacieron y murieron reino ante el ojo de los dioses. Pero Masi seguía buscando. Cuando llegó a oídos de Masi, de que Tomasito empezaba a recuperar fuerzas, dirigió la mirada hacia él y envió a los Valkyrie para que transferaran a Tomasito. ¡Qué humor, la tontería, por Dios! ¿Por qué decís que me ves vos, Beruca? No, me apareció, pero después ya desapareció. Uy, la sensibilidad, boludo, que fea. Espera, espera, espera. Ya me está pegando el otro. ¿Qué maricón que es? ¿Te saca daño o no? No, por mala suerte no. Es para registrar la ubicación, mirá. Allá están registrando. Es para hablar, o no sé qué dice acá. Es para colocar objetos. Es para equipar el de los estrellados. Si lo miras con atención, este te va a llevar el lugar de invocación de no sé quién. Tu primera presa. Es una bestia muy poderosa. Porque tendrás que equiparte en condiciones antes de plantarle carne. O sea, hay que ponerse mamadísimo antes de... Ah, y acá hay que colocar objetos. En los ganchos. ¿Dónde le dio todo eso? Ahí el cuervo que está ahí dice. Ah, entonces este nos vaquilla a nosotros. ¡No me dejale! ¡Date quieto! ¡Mirá! ¡Qué gay que son, mirá! ¡Viking o bench! ¿Te gusta que le deis contra la pala de todo eso? A vos te gusta que te den, maricón. Sí, Juanchi, boludo. Quiero comenzar, pero no sé. ¿Dice antorcha? Sí. A la mierda, ¿verdad? Apreta el 1. Dale, vos. ¡Voy, ok, bicho! ¿Cuándo? ¡Toma! ¡Voy, voy, voy, voy! Mira, la luz que nos pasó de 2 minutos. ¿No puede estar 2 minutos sin pelear en un juego nuevo? No, ya está peleado. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡No, pero son jabalí, boludo! ¿Qué? ¡Oh, me está pegando! ¡Vení, jabalí, cajeta! ¡Morite! ¡Vení! ¡Te quedo una vida antes del final mapa justo! Por menos agarremos recursos porque te quedes pancha aquí nomás cerca. ¿Qué? ¿Te golpeé todo esto? ¡Pegamos! ¡Pero no lo puedo activar ahora! Ahí aparece arriba. Sí, estoy apretando, ¿no? ¡Ah, de verdad ya no sale, eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahora sí! ¡Ahí está, eh! ¡Qué chulo! ¡Eh! ¡Meta mierda! ¡Uy, está mojancito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Loco! ¡Pero no se me pusila a mi culo! ¡Qué desgraciado! ¡Ahí está! ¡Está un montón de chulo! ¡Toma, sí! ¿Sabés lo que me costó? ¿Conseguir la mochila de esa? ¡Ah! ¿Tienes que te haga algo antes que llegue a tu casa? ¡No, no, no! ¡Pero no, 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 no! ¡No! ¿Y de Saberista o de Tomasito? Ahí es que sigue peleando, ¿no? ¡No, me ha roto las cosas, Luca! ¡No! ¿Y ve cómo corre el maricón? ¡Vení para acá! ¡Qué maricón que es! ¡Mira el robot! ¡Para, para que estoy cansado! ¡Para que estoy cansado! ¡No! ¡Uh! ¡Ojo así! ¡Ah! ¡Chejo, se ríe el otro! ¡Ah! Bueno, ya está, amigo. Ya me divertí. ¡Ah! Pensaba que no estaba... ¡Ahí, a veces! ¡Uh! ¡Listo de puta! ¡Ahí está! ¡Oh, qué mamá! ¡Hasta ahora, bolos! ¡Vení al agua! ¡Vení al agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua te pasa! ¡No, porque en coreano podemos entrar! ¡Oh, bol... ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Me mejora la habilidad de nadar, también, si. Esto me recuerda el GTA, cuando iban mejorando las cosas. ¿Te acordás? ¡Uy! ¡Uy! ¡Vuelvan, vuelven, vuelvan! ¿Qué pasa? ¿A qué pasa? Gasta la barra boludo de nadar, no se que ¡Es bueno! ¡Noooo! ¿Lo espero aquí o voy de camino regreso? No, no esperame porque nos mullé de vos para encontrar las cosas Claro, claro Uy, disculpa estamos a entregarle las cosas ¡Naaa! Disculpa Es un desgraciado Vamos, vamos a echarle hace rato a la... Yo no trago nada Eche, yo voy a eche Jajajajajajaj Que gaita Es que es un parado, te parece mejor, es verdad, no? Es porque te viene Uy, uy Uuuuuu Uuuh Uuuh La estación de trabajo necesita un techo Aaaa ¿Qué dice? Necesito un techo Ya empecemos Que delicada esta persona Nada más que Tomasito no labura esto En todos los juegos hoy, que mala burda Bueno, lo dejo chicos Nos vemos, Gostín No, ok Marico Burda, apuesto que el ping un piso ahí Burda, apuesto ese, burda No, si no está contra el burda, burda Yo no estoy contra el burda Ya hay que romper el burda Jajaja Uh, lo caca, hay un tipo Uh, que caca, me ha dado No, 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 me bajo una banda Loca, loca, loca Si no puedo correr, está cansado Está cansado Cera, cera, cera Cera, cera, cera Llegan a pegar acá, se está matando mal Uh Uh, nos están pegando Uh, está matando mal Llegamos a ese, vamos a abrir un ojelito aquí Mira eso ¿Vas a venir? Se siguen pegando o no? No, si, vamos a abrir un ojelito aquí Mira, 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 tío Jajaja Corre, corre, corre Jajaja Si, ahí viene uno, creo, eh Lo que nos costa es esa casa, mira Mira que entremos de todos en la casa Uh, yo Si Le gusta mi táctica, no? Está muy bueno Está quedando hermosa la casa, bro Con bombas Fogato, todo Eh, boludo, es deforme Eh, eh, ¿qué pasa? Vos no tenés flecha? No, me quedé sin flecha, no Uh, a mí se me echó aquel arco, compadre ¿Cómo te explico? Toma, toma, toma el mío, toma el mío No, me he trabado, me he trabado Vete a la tira Uh, me lanzó la piedra, boludo Me ha quitado mucha vida Che, alguno tiene lanza, porque con la lanza le puedes tirar No, no tengo lanza A ver, ¿qué es esto? Garrote Uh, han salido más bichitos, boludo Eh, boludo, está muy oscuro No veo nada, mire ese cozo gigante Mira que me han salido bicho acá, oscura Y no se ve nada Está un control Aquí lo estoy queseando yo Pero va a tardar una vida Si es que no me mata antes Pues muere, eh Uh Ya no me ha faltado nada ¡Buenísimo! 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 ¡Qué explosión, boludo! ¿Quiénes? Me trae el troll, monedas A mí, a mí me da la cabeza, ¿a usted? Un asco de cuero de troll ¡Digo yo! Yo lo quería A mí me da la cabeza A mí me da la moneda, nomás ¡Ve tonder! Uh, le notas en el cabrero, que tonder, solo Que huevo ¿Cómo bajamos la escaleta ahora? Con flechas ¡Mira el cuchillo que tiene! Ah, mira que había otro troll ¿Dónde? Ahí, justo, justo, ya no he visto Ya no he visto Uh, no tengo flechas ¡Uy! ¡Boludo! ¡Me cago en todo! Eh, boludo, ¿cómo no me he chupado? Uh, el salto me ha dado Me he chupado pocas flechas, boludo Vení, vení, yo te doy flechas Ya me habrá Deberíamos hacer un Una mesa de crafteo Para que ustedes se hagan flechas Uh, que saque me ha dado en el lomo, boludo Ay, boluca, dame, 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 flecha ¿Qué tal pega? Jaja, ¿qué tal pega? Me he reventado Levante la cabeza Eh, la cabeza le pego a menos 22 No No No, no, no ¿Qué? ¿Qué pasa? Uh, 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 uh Estaba re lijo Te ha dado alto saque, boludo Boludo, estaba re lijo Juanchi, sos vos, eh Porque yo tengo Yo no tengo flechas, ¿no? A ver, yo te lo voy a distraer Yo te lo voy a distraer Pega ¿Cómo me tengo que...? Uh, ¿sabía el camino que me tengo que hacer? Ay, ya no tengo resistencia A ver, ya te lo... No! Ya te lo traigo yo Ya, ya, ya he muerto ¡No! ¡Punchy! Cagó, lookit Alimentar y rey Me voy a crear por lo menos 200 flechas Culeado Cuancho, me estás tirando todo, amigo Tome Culeado, Toma, sí Te me estás tirando todo Ay, cari, pingo Jajajaja Culeado, mira Cueva del Troy Uy, Dios Oh, shit Oh, shit Where did he go, again? No se ve nada, boludo ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Acá está cerca! ¡Uy, no! ¡Encima estamos! ¡Hay un troll! ¡Oh, boludo! ¡Me lanzó algo! ¡Hay un troll! ¿Cómo lo matamos? ¡Cómo lo matamos! ¡Muy cerca! ¡SALGA! ¡SALGA! ¡SALGA!